Cuando quieras. Dejo de compartir para que tú puedas compartir tu pantalla. De acuerdo, muchas gracias Juan. Gracias por la introducción. Soy Teresa Bau, responsable de Customer Success de UpToDate en España y Portugal. Y primero voy a hacer una breve presentación del recurso con unas diapositivas y luego voy a ir ya a la plataforma UpToDate para mostraros las funcionalidades y cómo lo podéis utilizar en vuestra práctica clínica. De acuerdo, pues y al final pues podéis preguntar lo que queráis, me podéis pedir que hagamos alguna búsqueda o cualquier duda que tengáis, pues lo comentamos. Vale, pues voy a apagar mi vídeo para no salir en la grabación y voy a compartir la pantalla. Muy bien, ¿veis bien mi pantalla? No, de momento no Teresa. A ver, un segundo. Un momento. Yo ya dejé de compartir. Ahora sí. Sí, perfecto. La puedes maximizar, efectivamente. Sí, vale, perfecto. Pues empezamos. Bien, esta es mi, mis datos de contacto y cualquier cosa, cualquier duda que tengáis a posteriori que no podamos resolver hoy, pues siempre me podéis contactar. Esta es la agenda de hoy, los temas que vamos a ver de UpToDate. Y, bueno, UpToDate, no sé si lo conocéis, pero es un recurso de apoyo a las decisiones clínicas basado en la evidencia y actualizado constantemente por un equipo editorial de más de 7.000 médicos de todo el mundo, entre ellos muchos médicos españoles del Sistema Nacional de Salud. Y el uso de UpToDate está asociado a mejores resultados de salud, a menos errores médicos y a una menor variabilidad clínica. UpToDate, pues, tiene 25 especialidades, más de 12.000 temas clínicos que ahora veremos. Y también tiene otros recursos, como son fichas educativas para los pacientes, monografías de fármacos y un sistema para comprobar interacciones entre fármacos. También hay un gran número de recursos gráficos, como vídeos, ilustraciones, imágenes médicas, algoritmos de toma de decisiones, etc. Y otro de los puntos fuertes de UpToDate son las referencias bibliográficas. Todo el contenido de UpToDate está referenciado y encontramos, pues, más de medio millón de referencias bibliográficas, de estudios publicados en las principales publicaciones médicas, de guías de sociedades internacionales, etc. Además, UpToDate utiliza el sistema de recomendación médica por grado, que vamos a ver en las recomendaciones que da, ¿no?, de tratamiento, de pruebas, etc. Y también tiene más de 200 calculadoras. UpToDate se puede descargar en el móvil una vez os habéis registrado y lo podéis utilizar en el móvil y también en remoto desde vuestra casa con las credenciales de la cuenta. Estas son las especialidades cubiertas en UpToDate. Veis que hay como tres especialidades en donde encontraréis información de atención primaria, de medicina de familia. También para vuestros compañeros o, por ejemplo, para profesionales de enfermería, técnicos, etc., aunque no esté aquí listada la especialidad, pues, UpToDate tiene un gran número de recursos y de temas clínicos y, aunque no esté aquí específicamente listada la especialidad, pues, es un recurso que tiene mucha información y que, delante de cualquier duda clínica, se puede acudir. Este es uno de los estudios más conocidos científicos que se han realizado con UpToDate. Se hizo con más de mil hospitales en Estados Unidos durante tres años. Luego, al finalizar el estudio, pues, se analizó los resultados y se vio que los hospitales que usaban UpToDate puntuaban mejor en los factores de calidad de la Hospital Quality Alliance, que es una organización de calidad sanitaria de Estados Unidos. También que tenían estancias más cortas de los pacientes y que el uso de UpToDate se asociaba a un descenso de la mortalidad. Este estudio fue realizado por la Harvard University. Aquí en este link podéis encontrar más información sobre otros estudios que se han realizado con UpToDate en centros sanitarios de todo el mundo. Aquí, como curiosidad, tenéis los temas más consultados en UpToDate en Andalucía. Andalucía es la segunda comunidad que utiliza más UpToDate en toda España. Primero está la Comunidad de Madrid y segunda Andalucía. Estos son los temas más consultados en la primera mitad del año, bueno, de enero a agosto. Y veis que el primero fue el de tratamiento y prevención de virula del mono. Una pregunta, Teresa, soy Juan. ¿Veis todo bien la pantalla o la veis pequeña? ¿Rubén? Se ve como partida. Sí, yo la veo partida, pero... A ver. Que fuera en modo completo. Yo es que lo vi muy pequeño cuando estaba dando los datos de Madrid, Andalucía. Que sale como un formato notas a la derecha. Ya, ya, ya. Espera, a ver. ¿Ahora lo veis bien? Ahora sí. Ahora sí. Vale, vale. Disculpad. Vale. Aquí tienes los temas más consultados de enero a agosto. Y al final del año ya pasamos todos los datos a la biblioteca para que tengan esta información. A ver. Muy bien. El primer paso que recomendamos desde UpToDate es crear una cuenta, porque de este modo tendréis acceso a todas las funcionalidades de la plataforma. Podréis tener, pues, los créditos de formación médica continuada, os podréis descargar la aplicación móvil, etc. Aquí en la parte superior derecha de la página, pues, hay la opción de registrarse. Una vez hemos rellenado el formulario de registro, pues, debemos, se enviará un código de verificación al correo electrónico y una vez introducimos este código, ya hemos creado la cuenta. Y crear una cuenta de UpToDate, pues, permite tener nuestra plataforma personalizada con los temas favoritos y ver cuándo estos temas, pues, se actualizan. También podemos obtener créditos de formación médica continuada por el uso de UpToDate. Después en la demo de la plataforma os mostraré cómo hacerlo. Y podemos descargar la aplicación móvil. A este respecto, ¿qué comenta Teresa? Sí, aclararos que efectivamente, como dice ella, si os registráis, obtenéis mejores funcionalidades, podéis personalizar un poco algunas cosas. Pero, principalmente, el registro es para la descarga de la app para el móvil. Este recurso, al igual que todos los de la biblioteca virtual, es accesible también desde dispositivos móviles. Pero, si queréis utilizar el app de UpToDate, tenéis que registraros y hacerlo a través, una vez que estéis conectados, y en vuestro caso, que soy de primaria, validados. Porque, si no, el sistema no detecta que soy de la…, del…, UpToDate no detectaría que soy profesional del Sistema Sanitario Público de Andalucía. ¿Vale? Entonces, el registro este que comenta Teresa hay que hacerlo siempre, si estáis conectados desde vuestro centro de trabajo, y en vuestro caso, si lo hacéis de casa, validados. Si no, no podríais utilizar el…, hacer la descarga de la app, ¿no? Registraros para descargaros la app. Simplemente aclararos esto, que el recurso también funciona desde los móviles, pero si queréis manejar el app, sí tenéis que registraros, como comenta Teresa, hacer un registro desde la página de UpToDate, y una vez que estáis registrados, poder descargar en vuestro app store, en vuestro móvil, la aplicación de UpToDate. Y validaros con las credenciales que habéis elegido vosotros, no con las credenciales del acceso remoto a la biblioteca virtual. ¿Vale? No sé si esto ha quedado claro. Sí, exacto. Y importante, bueno, añado un punto que es importante, para no perder el acceso a la cuenta, pues apuntar el usuario y el password, ¿no? Porque así nos acordamos y, bueno, porque a veces pasa que muchos usuarios luego no se acuerdan de las claves y pierden el acceso. Efectivamente, Teresa, no solamente de algunos recursos concretos, sino del acceso remoto, después de 16 años, sigue siendo todavía la pregunta, no me funcionan mis claves. Y la biblioteca virtual, como he comentado al principio, no gestiona las credenciales de acceso remoto de nadie, porque utilizamos un sistema de delegado, que en este caso descansa en la base de datos gerontes del SAS, y nosotros lo que tenemos es un sistema de delegado. No, no, hay gente que nos manda el usuario, la contraseña, el DNI, esos datos, no os debéis de enviarlo a un formulario sin saber quién está detrás, etcétera, ¿no? Nosotros no gestionamos las credenciales. En vuestro caso, cuando tengáis problemas con las credenciales de acceso remoto, que son las de DMSAB, tenéis que ir a la herramienta GESCOM y unificarlas. Y entonces os genera una nueva contraseña. Y restablecéis vuestro servicio. Bueno, seguimos, Teresa. Sí, perfecto. Muy bien. Pues una vez hemos hecho el registro, pues recibimos un correo electrónico que dice que ya podemos descargar la aplicación móvil. La primera vez que entramos en la app, debemos poner nuestro usuario y password, y a partir de ese momento ya nos reconocerá y podemos usar libremente UpToDate desde el móvil. O también desde casa, pues si ponemos en el navegador UpToDate.com, ponemos allí las credenciales en Login, el nombre de usuario y el password, pues también tendremos acceso a UpToDate desde fuera del trabajo. Muy bien. Un tema importante para no perder el acceso a la cuenta de UpToDate es que cada 90 días nos pide que verifiquemos nuestra afiliación con, en este caso, el servicio andaluz de salud. Y lo que tenemos que hacer es entrar a UpToDate de nuevo y poner el usuario y el password. Y esto, pues, hacerlo desde el ordenador del trabajo, ¿no? Desde esa pasarela que ha comentado Juan, ¿no? Identificados, ¿no? Con vuestros datos del SAS, pues se tiene que verificar la cuenta de UpToDate cada 90 días. Recordar esto porque si no, luego podéis usar UpToDate solo desde el centro de trabajo sin poder tener acceso a UpToDate desde fuera o bien estas otras funcionalidades que hemos comentado. Muy bien, pues esta es la introducción a UpToDate y ahora voy a ir a la plataforma ya para ver de forma práctica cómo podemos utilizarla. Muy bien, espera. ¿Puedes ver la pantalla de UpToDate? ¿Bien? ¿Ahora? Yo sí la veo, Teresa. Sí, la página de UpToDate, de acuerdo. Muy bien, pues esta es la página inicial de UpToDate. UpToDate es un recurso basado en la evidencia y es totalmente independiente. No acepta esponsorización de ninguna empresa ni farmacéutica ni ningún tipo y la financiación de UpToDate sale de las suscripciones de las organizaciones sanitarias. O sea, que está solamente basada en la evidencia. Esta es la página inicial. Aquí vemos en la barra azul algunas de las principales funcionalidades. El sistema de interacción de fármacos, las calculadoras y la sección contenidos en donde encontramos varios recursos que veremos ahora. Las fichas para el paciente, las fichas para el paciente, las novedades clínicas, los cambios en práctica clínica, etc. Este es el buscador. Esta es la forma principal de utilizar UpToDate. Entonces, poner unos términos de búsqueda que pueden ser un diagnóstico, un fármaco, un procedimiento quirúrgico o cualquier término médico, pues luego nos dará los resultados de búsqueda. Después del buscador, tenemos aquí una información destacada. Aquí hay un acceso directo a recursos de COVID-19. UpToDate realizó una página de recursos solo para esta enfermedad a raíz de la pandemia. Y aquí podemos ir a preguntas y respuestas sobre COVID y también una página sobre COVID y embarazo. Estas preguntas y respuestas las hacemos con las preguntas más frecuentes que hacen los usuarios, los médicos de UpToDate en todo el mundo. Incluso dice aquí que podéis poner una cuestión y os darán la respuesta. Muy bien, pues estos son los recursos de COVID que también los podemos encontrar sencillamente haciendo una búsqueda desde aquí, desde el buscador. Y tenemos también un acceso directo a viruela del mono a raíz de la crisis que empezó este año de numerosos casos de esta enfermedad. Pues también hay un acceso directo a estos recursos. Después tenemos las carpetas. Esta es la carpeta de favoritos. Todos los recursos de UpToDate se pueden poner como favoritos y luego los tenemos ya en la página inicial. Pensad que hay más de 12.000 temas, por lo que si hay algún tema en concreto que consultáis a menudo, pues los podéis poner aquí y los tendréis ya a mano. Además, si ponemos un tema como favorito, luego veremos cuando ese tema se actualiza con una actualización importante, pues lo veremos aquí en la carpeta. Porque saldrá un punto naranja al lado del tema. ¿Veis? Aquí ha habido una actualización reciente en vacunas de COVID. Y también vemos otra actualización en COVID en pacientes con cáncer. Ahora os voy a mostrar cómo poner un tema como favorito. Después, esta es la carpeta con mis temas más vistos y el historial de búsqueda de los últimos tres meses. Muy bien. Ahora ya vamos a una pregunta clínica. Imaginamos que tenemos a una paciente de 50 años que ha dado una analítica alterada con un colesterol muy elevado. Y queremos ver cuál es la última evidencia para tratar este problema de salud y asegurarnos que damos el tratamiento más adecuado a nuestra paciente. Muy bien. Pues aquí, en el buscador, podemos poner, por ejemplo, colesterol alto. Que sepáis que UpToDate es un recurso internacional y que la información de temas clínicos está en inglés. Pues es un recurso que se actualiza constantemente, cada día, con nueva evidencia. Y el equipo es internacional y los contenidos clínicos son en inglés. De todos modos, UpToDate tiene un sistema de inteligencia artificial que permite identificar búsquedas en muchos idiomas. Para poder hacer búsquedas en castellano, pues tenemos que cambiar el idioma de la interfizia. Vamos aquí a la parte baja de la página, aquí en Language. Y veis que ya tengo seleccionado español. Si no, por defecto, sale en inglés. Pero si cambiamos el idioma antes, pues podemos hacer búsquedas en castellano. Muy bien. Pues vamos a poner aquí colesterol alto. Y veremos qué resultado nos da esta búsqueda. Ok. Estos son los resultados que nos da UpToDate. Vamos bajando aquí, vemos estos títulos en azul, son temas clínicos. UpToDate nos permite refinar un poco la búsqueda, dependiendo de si nuestro paciente es adulto. Le damos al filtro adultos. Si es un paciente pediátrico, hacemos clic en pediatría. O si queremos una ficha para nuestra paciente, que le hemos diagnosticado colesterol alto y quiere tener más información sobre cómo cuidar, su estilo de vida, etc. Y entender mejor cuál es su problema de salud, pues vamos al filtro pacientes. Luego veremos que las fichas para pacientes están traducidas al castellano y al árabe. O sea, que las podemos utilizar con nuestros pacientes. Y también podemos hacer una búsqueda solo de gráficos. A veces la respuesta más rápida nos la dará un gráfico. Hacemos clic en gráficos y, por ejemplo, aquí tenemos un algoritmo para manejar el colesterol LDL en adultos sin enfermedad cardiovascular. Muy bien, pero bueno, vamos a ver un tema clínico de UpToDate para ver todos los recursos que podéis encontrar en él. Vamos a hacer clic en este tema que dice que es la terapia para bajar el colesterol LDL en prevención primaria de enfermedad cardiovascular. Muy bien, pues hago clic aquí y ahora ya estoy en un tema clínico de UpToDate. Este es uno de los más de 12.000 temas que tiene UpToDate. El tema de UpToDate siempre tiene un título y después vemos siempre el nombre del autor y los editores de sección que están también aquí. Los autores de UpToDate son médicos que son líderes en su especialidad a nivel internacional y que ejercen la práctica clínica y también hacen investigación. Y hacemos clic en el nombre del médico, podemos ver más información. Vemos aquí y nos da las afiliaciones de estos autores del artículo. También podemos ver los revisores por pares e incluso los conflictos de interés de estos autores. Muy bien, el proceso editorial de UpToDate es muy riguroso para asegurarnos que siempre los contenidos tienen la máxima calidad y están actualizados con la última evidencia. Así que lo llamamos un proceso editorial de revisión de tres capas. Primero el autor escribe el tema, luego revisado por el editor de sección, por el deputy editor, y finalmente hay una revisión de revisores por pares. Además, siempre encontraremos en un tema de UpToDate la fecha de actualización. Aquí vemos que nos dice que este tema ha sido actualizado el 11 de noviembre, o sea, hace seis días solo. Es decir, que ha habido algún nuevo estudio o algún cambio que es importante tener en cuenta a la hora de tratar a nuestro paciente. Después vemos cómo es un tema de UpToDate. En el índice podemos navegar por las diferentes partes del tema. Tenemos aquí la introducción, evaluación de riesgo, modificación de estilo de vida, y luego ya nos habla de indicaciones para la terapia de estatinas, dependiendo de los niveles de colesterol del paciente. Y manejo continuado, poblaciones especiales, si nuestra paciente es una persona mayor, si tiene diabetes, enfermedad renal, etc. Como veis, además, la información está bastante resumida y utiliza un lenguaje muy claro. O sea, que aunque no tengáis un dominio muy amplio del inglés, UpToDate es fácil y claro de entender. Incluso aquí tenemos una información que dice medicaciones que no recomendamos. Muy bien, un tema de UpToDate tiene muchos recursos y es muy completo y recomendamos que si queréis tener una visión resumen del tema, pues recomendamos ir a esta sección, Summary and Recommendations, Resumen y Recomendaciones. Aquí encontramos siempre una recomendación, encontramos un resumen del tema y recomendaciones de tratamiento o próximos pasos a seguir. Vamos a ver estas recomendaciones por grados que utiliza UpToDate. Aquí encontramos ya una recomendación que es para pacientes de alto riesgo y nos dice que recomienda la terapia de estatinas y esta recomendación tiene un grado 1b. Este sistema de recomendación por grados, pues el objetivo es ser transparente respecto a la fortaleza de la recomendación. Si es un 1 es una recomendación fuerte y si es un 2 es una recomendación débil. Y la letra, pues muestra la calidad de la evidencia que hay detrás de la recomendación. Podemos hacer clic aquí y vemos una explicación sobre qué tipo de recomendación es. Muy bien, pues estas son las recomendaciones por grados que encontráis en UpToDate. Después, otro recurso que tienen los temas de UpToDate son las guías de sociedades. Aquí, en Society Guidelines Links, encontramos guías de sociedades internacionales, etcétera, y de varios países que nos pueden ayudar también en la toma de decisiones. Vamos aquí a guías sobre desórdenes de lípidos en adultos. Hacemos clic en el link y aquí, pues, nos da guías de internacionales, de la Sociedad de Endocrinos, también del Canadá, de Estados Unidos, guías europeas, como la Sociedad Europea de Cardiología, etcétera. De Reino Unido encontramos normalmente las guías de NICE, etcétera. Y estas guías, pues, aquí, UpToDate nos dice también cuándo han sido actualizadas. Haciendo clic en el link, pues, vamos a la fuente original. Vale, pues, aquí vemos, es una guía de NAE sobre identificación y manejo de hipercolesterolemia familiar. Pues, así veis que desde UpToDate puedes tener acceso a un gran número de guías internacionales sobre manejo de enfermedades, sobre screening, sobre diferentes áreas médicas. Muy bien. Otro recurso que encontramos en un tema de UpToDate son las referencias bibliográficas. Encontramos estas referencias a lo largo del texto y aquí en forma de números. Desde aquí, uno, cuatro, estos son, estos números corresponden a referencias bibliográficas que podemos ir a consultar. Desde aquí también. Para ver todas las referencias bibliográficas que tiene un tema clínico, pues, podemos ir a la sección referencias en el índice. Aquí, hacemos clic y vemos todo el listado de referencias que los autores han utilizado para escribir este artículo. Por ejemplo, vamos a ver un artículo, esta revisión sistemática de JAMA, de 2008. Y vemos aquí, pues, que tenemos el resumen del artículo y también tenemos el link de PubMed. Muy bien. Pues, aquí tenemos para ampliar información. En UpToDate, pues, en todos los temas clínicos y recursos, encontraréis las referencias bibliográficas correspondientes y podréis ampliar información. Muy bien. Volvemos al tema donde estábamos para bajar el colesterol. Y vemos otro recurso que encontramos en UpToDate. Sí. Me olvidaba. Para poner el tema como favorito, para que nos quede en nuestra carpeta, en la página inicial, aquí, en la parte derecha superior de la página, ¿veis? Esta bandera, Bookmark, sirve para marcar el tema como favorito. Eso significa que quedará en la página inicial, en la carpeta, y cuando haya una actualización, pues, veremos el punto naranja al lado del tema. Muy bien. Otro recurso interesante. Perdón, un momentillo. A mí no me sale esa opción. ¿No? No. ¿Estás dentro de un tema clínico? Sí. He hecho una consulta y me sale la doble. Sí, vale. Ya sé por qué. Ya sé por qué. Para poder hacer, marcarte más como favoritos, tienes que utilizar UpToDate desde tu cuenta. Antes tienes que registrarte. Vale, vale. Si no te he registrado, claro, no se pueden guardar en ningún sitio, ¿sabes? Perfecto. Vale, vale. Gracias. Es una de las funcionalidades que tienes una vez que te crea cuenta propia. Sí, sí, sí. Vale, pues, seguimos. Otro recurso interesante que puedes ver en los temas clínicos son los gráficos. Los temas clínicos de UpToDate casi todos tienen gráficos para complementar la información. Por ejemplo, vemos aquí todos los gráficos que hay en este tema. Vamos a ver qué encontramos. Y aquí, en este caso, tenemos estos dos, un algoritmo y una tabla. Vamos a ver, por ejemplo, este algoritmo. Es un algoritmo que ayuda a la toma de decisiones para el manejo de adultos con colesterol LDL elevado, ¿no? Sin enfermedad cardiovascular. Este gráfico, pues, lo podemos marcar también aquí como favorito. Uy, ahora, perdón. Un segundo, ¿eh? Disculpad que se me ha ido, ¿vale? Y otra funcionalidad de los gráficos, aparte de poderlos imprimir o compartir por correo electrónico, también igual que los temas, pues, es que se pueden exportar a PowerPoint. Si hacemos clic directamente, este gráfico quedará insertado en la diapositiva y lo podemos utilizar para nuestros trabajos de investigación, para docencia, para cualquier tema. Siempre, como ya está citada Today, pues, estos gráficos los podemos utilizar. Muy bien. Pues, muy bien, esta es una de las funcionalidades, los gráficos. También, como hemos dicho antes, podemos hacer directamente una búsqueda y poner el filtro gráficos y ya iremos directamente a ver gráficos. Y si queremos encontrar vídeos, pues, un truco para encontrar vídeos es poner la palabra vídeos en el buscador. Ahora, ahora lo veremos. Vamos a hacer una búsqueda con vídeos después. Muy bien. Estamos viendo los temas, los recursos que encontramos en un tema clínico. Vamos a ver otro recurso interesante y que es las fichas educativas para pacientes que hemos comentado. La mayoría de temas clínicos de UpToDate, pues, tienen una ficha correspondiente para el paciente, para que esté informado sobre su problema de salud. Aquí, en el índice, encontramos Information for Patients. Muy bien. Vale, pues, nos explica UpToDate que hay dos tipos de información para pacientes, las fichas básicas y las más allá de los básicos. Las básicas son las que nos pueden interesar más porque son las que están traducidas a otros idiomas. Las básicas son para pacientes que tienen un nivel educativo medio o que son accesibles para todo tipo de pacientes. Vamos a ver esta ficha sobre colesterol alto que podemos dar a nuestra paciente que ha sido diagnosticada con hipercolesterolemia. Vale. Muy bien. Hacemos clic aquí y ya vamos a la ficha para paciente. Aquí cambiamos el idioma. Mirad que se puede cambiar a árabe, spanish y ya tenemos la ficha. Las fichas para pacientes, pues, presentan una estructura de pregunta y respuesta y utilizan un lenguaje muy sencillo para que todos los pacientes lo puedan entender. Y vemos aquí que explica qué es el colesterol, las distintas clases, cuáles deberían ser mis números. Eso quizás lo podemos personalizar, dependiendo del protocolo del país. Luego, qué hacer o qué no hacer, el riesgo que tiene fumar, la presión arterial alta, etc. Y, pues, es una ficha que podemos entregar a nuestro paciente. La podemos imprimir. Aquí tenemos el símbolo de la impresora. Y también la podemos enviar por correo electrónico. Aquí en Share, pues, la enviamos al paciente. Y que sepáis que vuestro correo electrónico no quedará visible. O sea, que puedes enviar sin ningún problema esta ficha al paciente. Y si no queréis dar vuestros datos profesionales, pues, el correo electrónico queda escondido. Muy bien. Volvemos a la página inicial. Porque vamos a ver un poco más a fondo el tema de las fichas educativas para pacientes. Estas fichas hemos visto que podemos acceder desde un tema clínico. Pero también podemos ir a explorar cuáles son las fichas para pacientes que hay en diferentes áreas de salud. Desde la página inicial, si vamos a contenidos, aquí hay la sección educación para el paciente. Aquí en esta sección, pues, encontramos todas las fichas organizadas por área de salud. Tenemos de salud mental, de nutrición, de salud de las personas mayores, infecciones y vacunas, incluso cáncer, diabetes, etc. Por ejemplo, vamos a ver unas fichas sobre salud mental que quizá pueden ayudar a nuestro paciente. Y vamos aquí. Y vemos que hay fichas sobre trastorno de ansiedad, de pánico, ansiedad social, trastorno bipolar, etc. Y, por ejemplo, pues, podemos dar a... Tenemos un paciente con depresión, ¿no? Para ayudarle un poco más a entender su enfermedad. Pues, aquí, pues, siempre le puede dar... Se le puede dar más información, ¿no? Que le puede ayudar a quizá sentirse mejor, a ser más adherente a la terapia, etc. Muy bien, pues, aquí en contenidos encontráis, pues, más de mil fichas educativas para el paciente y traducidas al castellano. Muy bien. Volvemos a la página inicial. Podemos, otro recurso muy importante en UpToDate, y que es uno de los más consultados en todo el mundo, es la información para fármacos. Encontramos más de 7.000 monografías de fármacos. Y, para encontrar la información, pues, sencillamente introducimos el nombre del fármaco en el buscador. Por ejemplo, vamos a buscar un fármaco que es de los más buscados en España, Amoxicilina. Muy bien. Cuando hacemos la búsqueda, pues, en la izquierda de la página se nos muestran temas clínicos que incluyen el nombre Amoxicilina, ¿no? Para diferentes tratamientos, diferentes infecciones, etc. Y, a la derecha, encontramos la monografía del fármaco. Vamos a ver esta monografía que nos da la información sobre dosificación, administración, efectos adversos, etc. Hacemos clic en Amoxicilina. Vale, pues, aquí tenemos la ficha de la Amoxicilina. Vamos bajando por el índice también para ver las diferentes partes que tiene esta monografía. Desde la categoría farmacológica. Luego tenemos información sobre dosificación, dependiendo del tipo de paciente. Si es adulto, si tenemos un paciente con enfermedad renal. También tenemos aquí las dosis, ¿no? La tabla de las dosis. O un paciente con enfermedad hepática. O si nuestro paciente es pediátrico. Etcétera. También tenemos información sobre cómo administrar el fármaco, que puede ser útil para nuestros profesionales de enfermería. Y información sobre uso off-label del fármaco. Reacciones adversas significativas. Y también contraindicaciones. O también algunas alertas, ¿no? Y también si tenemos a una paciente embarazada, que debemos tener en cuenta. O una mamá que está dando el pecho al bebé, también. Pues tenemos información. Pues bueno, esto es una ficha, una monografía de un fármaco. Y también, si nos interesa, la podemos guardar también como favorita. Hay más de 7.000 fármacos en UpToDate. O sea que seguramente encontraréis todos los fármacos que prescribís normalmente. Muy bien. Además de las monografías de fármacos, encontramos el sistema para comprobar interacciones entre fármacos. Lo encontramos aquí, interacciones de fármacos. Este sistema, pues, nos ayuda a prever una posible interacción peligrosa para el paciente entre varios medicamentos que esté tomando. Aquí lo que hacemos es, introducimos el nombre de los varios medicamentos que toma el paciente y vamos a ver si hay alguna posible interacción. Por ejemplo, nuestra paciente toma metformina, ahora va a tomar simvastatina. También toma ibuprofeno. Y hace pan. Y también podemos poner el nombre de bebida, comida, elementos naturales, suplementos, etc. Vamos a poner alcohol, melatonina y pondremos zumo de pomelo, grapefruit juice. Aquí, en este buscador, el nombre se tiene que poner en inglés, pero tiene un sistema de escritura predictiva y normalmente al poner las primeras letras del fármaco ya sale. Vale, ahora que hemos introducido todos los elementos que queremos analizar, le damos a Analyze y nos salen las interacciones, ocho resultados. Los que están marcados con la X, significa que son peligrosos y que se deben evitar. Por ejemplo, la melatonina y el alcohol, metformina y el alcohol, simvastatina y zumo de pomelo. Ahora, si estuvieran marcados con la D, nos dice que debemos considerar modificar la terapia. Y si hay una C, pues que debemos monitorizar que no surja ningún problema. Por ejemplo, diacepam y alcohol. Si queremos más información sobre esta interacción en concreto, pues podemos hacer clic aquí y nos da la discusión científica y las referencias bibliográficas también. Muy bien, pues esto es la forma para ver si hay interacciones entre los medicamentos que toma nuestro paciente y para evitar que tenga algún problema de salud. Una forma rápida de poder ver cuáles son las interacciones de un medicamento, sin tener que poner, introducir aquí un listado, es pues poniendo solo el medicamento que nos interesa analizar y pinchamos en el nombre, aquí tenemos la simvastatina, y a continuación, pues nos da todos los resultados de interacciones. Tenemos aquí 99 resultados y nos da toda la lista de interacciones entre los fármacos que contiene UpToDate. Que hay que decir que no están todos, todos los fármacos, pero sí podemos decir que el 90 y pico, 90% de fármacos que la OMS considera de primera necesidad. O sea, que hay un gran número de fármacos en UpToDate. Muy bien, pues este es el sistema de interacciones de fármacos aquí y lo podéis usar para aseguraros que no hay ninguna interacción peligrosa con los medicamentos que toma vuestro paciente. Muy bien, vamos avanzando y ahora ya vamos a ver cómo podemos estar al día con UpToDate. Como sabéis, UpToDate está constantemente actualizado con la última evidencia. Y el hecho de estar actualizado en medicina es muy importante, pero también es un trabajo que requiere mucho tiempo. Con UpToDate, pues UpToDate facilita este trabajo de estar al día y tenemos dos secciones para notificar todas las novedades importantes que hay en las diferentes especialidades. Aquí en contenidos vamos a novedades y aquí podéis encontrar las novedades más destacadas de los últimos seis meses en cada una de las especialidades. Por ejemplo, vamos a ver qué encontramos en Primary Care. Bien. Vemos aquí que se ha actualizado esta sección con una novedad hace tres días, el 14 de noviembre. Muy bien, pues aquí encontramos un resumen de estos estudios que se han publicado y que impactan, actualizan los conocimientos de los médicos. Y encontramos aquí los diferentes estudios listados. Por ejemplo, este estudio de los beneficios que tiene los ejercicios de fuerza en adultos o otro estudio sobre factores modificables del cáncer, ¿no? O un estudio sobre dosis baja de aspirina para la prevención cardiovascular. Aquí encontramos siempre un pequeño resumen del estudio con la correspondiente referencia bibliográfica que podemos consultar, ¿no? El resumen del estudio y el link a PAPMED. Y también encontramos un link para ir a ampliar la información en el tema clínico. Vamos bajando y vamos viendo otros estudios. Aquí hay siempre todas las novedades que van saliendo también en COVID. Y podemos, pues, echar un vistazo de vez en cuando para ver qué actualizaciones ha habido en primaria o bien en cualquier otra especialidad. Siempre encontraréis aquí los estudios más relevantes publicados en los últimos seis meses. Muy bien, pues, vamos atrás. Volvemos a la página inicial. Y la otra sección para estar al día es actualizaciones que cambian la práctica clínica. Esta sección es la cuarta más visitada en todo el Sistema Nacional de Salud. Esta sección nos actualiza sobre los cambios de práctica clínica, los más importantes, ¿no? Digamos, a nivel internacional. Esta sección incluye los cambios en práctica clínica de todas las especialidades. Y, como siempre, vemos la fecha de actualización. Muy bien, pues, vamos bajando por el índice y vemos cambios en práctica clínica en diferentes especialidades. Este para de nefrología e hipertensión, para pacientes con enfermedad renal diabética, más novedades en cambios de práctica clínica en nefrología, en infecciosas, en este caso en vacunas de COVID, pero también encontramos otras actualizaciones. Por ejemplo, un nuevo tratamiento para ELA, ¿no? Cambio del estándar de tratamiento. Y, pues, vamos bajando y vamos viendo diferentes cambios de práctica clínica para las varias especialidades. Muy bien, pues, esta es otra sección también interesante de consultar de vez en cuando para ver los cambios de práctica clínica que pueden ser interesantes de conocer. Muy bien. Bien, ok, pues, ahora vamos a ver, ya vamos en la recta final, ¿no?, de la formación. Vamos a ver otro recurso que tiene Up to Date, que son las calculadoras. Aquí las encontramos en la página inicial y tenemos más de 200 calculadoras de diferentes especialidades. Desde las calculadoras más usadas y sencillas, como el índice de masa corporal, aquí, por ejemplo, vamos a ver, y, bueno, podemos, cambiamos aquí, ¿no?, la medida en centímetros de altura y el peso en kilos. Y, pues, podemos, rápidamente, altura 170, peso 70. Y nos da un índice de 24, 22. Las calculadoras también, si las utilizamos mucho, pues, también las podemos marcar como favoritas y las tendremos también en la página inicial. Pero, además de esta calculadora, pues, encontramos otras más especializadas, ¿no?, de cualquier especialidad. Por ejemplo, vamos a ver el WELLS score. Sospechamos que un paciente puede tener trombosis en la consulta y vamos a utilizar el score de WELLS para poder confirmarlo. Vale. Tenemos aquí, Modified WELLS score para trombosis venosa en adultos. Muy bien. Pues, aquí, en esta calculadora, tenemos que poner, hacer clic en los parámetros que observamos en el paciente. Por ejemplo, nuestro paciente tiene cáncer activo, tiene toda la pierna hinchada, ha estado más de tres días en cama y había, la inflamación es de más de tres centímetros en comparación con la pierna asintomática y, además, anteriormente ya había sufrido una trombosis. Muy bien, pues, ahora hemos hecho clic en estos parámetros y nos da un cinco puntos y la calculadora de WELLS nos dice que de dos a nueve puntos, pues, es probable que el paciente tenga trombosis. Además, siempre encontramos la referencia bibliográfica de la calculadora. Aquí vemos que viene de un artículo del New England. Muy bien, pues, estas son las calculadoras que las encontramos aquí en la página inicial. Muy bien. Vamos ya, vamos a ver otro tema importante, que son los créditos de formación médica continuada que se pueden obtener con el uso de UpToDate. UpToDate es un recurso que está acreditado por el Ministerio de Sanidad y que las búsquedas, las consultas que hacemos en UpToDate, pues, se pueden transformar en créditos de formación. Aproximadamente cada 15 créditos de UpToDate corresponden a un crédito del Sistema Nacional de Salud. Ahora os voy a enseñar cómo podemos obtener estos créditos y también luego convalidarlos, ¿no?, para que se incorporen a nuestro currículum. Aquí, esto que pone CME son los créditos que he ido acumulando con el uso de UpToDate. Para obtener créditos, primero de todos tenemos que hacer una búsqueda. Por ejemplo, tenemos una paciente que ha tenido un ictus agudo y queremos más información sobre el tratamiento. Pues bien, vamos a ictus agudo y vamos aquí a manejo inicial, evaluación y manejo inicial. Muy bien, estamos dentro del tema clínico. Para obtener estos créditos, en la parte superior derecha de la página, aquí en esta flecha, pues, hacemos clic y para obtener 0,5 créditos, pues, UpToDate nos hace dos preguntas. ¿Cuál es el objetivo de mi búsqueda? Por ejemplo, tratamiento. Y ¿cómo aplico a la práctica la información que encontraron UpToDate? Pues, esto refuerza mi plan. Muy bien, y ahora hago guardar y ya quedan 0,5 créditos en mi carpeta. Ahora, que sepáis que a través de las preguntas que hacemos a nuestros usuarios cuando obtienen créditos de formación, pues, hemos visto que un tercio de las decisiones se cambian por la información que se encuentra en UpToDate y dos tercios, pues, reafirman la decisión que ya tenía tomada el médico. Muy bien, pues, ahora que hemos reflejado, ¿no?, estos créditos, voy a mi carpeta para poder descargar el diploma que tendré que enviar a las autoridades médicas. Muy bien, estoy en la carpeta y vamos a seleccionar créditos. Muy bien. Voy a seleccionar solo créditos que he reflejado, es decir, que he hecho estas preguntas y respuestas, porque si no se hace este paso previo, pues, no se pueden obtener los créditos. Vale, aquí tenemos este de prueba que hemos hecho ahora sobre el ICTUS y hago continuar. Ahora me sale una encuesta que es optativa, no es necesario contestarla, si no queréis, es sobre cómo usamos UpToDate y si tenemos feedback, ¿no?, para nuestro equipo editorial. Y a continuación hacemos enviar y ya tenemos, pues, aquí el certificado, ¿no?, estos son los certificados que he obtenido con UpToDate y este es el diploma que me da UpToDate y que me dice que he obtenido estos créditos y estos créditos se llaman créditos AMAPRA, que son créditos de la Asociación Norteamericana de Médicos. Estos créditos aquí en España se pueden convalidar, ¿no?, para que sean reconocidos en el Sistema Nacional de Salud. El próximo paso, una vez tenemos ya muchos créditos acumulados y los queremos intercambiar, pues, es ir a... debemos ir a SEA4MEC. SEA4MEC. Ponemos SEA4MEC en Google y SEA4MEC es una sección del Consejo Profesional Médico Español de Acreditación que reconoce créditos de organizaciones internacionales. ¿Vale? Pues, aquí, en reconocimiento de créditos, pues, tenemos ya el formulario que debemos rellenar y aquí adjuntamos los diplomas, ¿no?, que hemos obtenido con UpToDate para que se nos convaliden los créditos. Ellos tardan más o menos una semana o diez días en hacer este reconocimiento y en que los tengáis incorporados en vuestro currículo. También me comunicaron desde SEA4MEC que no es posible enviar más de 100 créditos a la vez. O sea, se tienen que enviar en paquetes de menos de 100 créditos. Muy bien. Pues, esto es el... el tema de créditos de formación médica continuada y acabo con un par de temas, de curiosidades. Hemos dicho antes que veríamos lo de los vídeos. Para buscar... Vamos a buscar... Imaginamos que vamos a prescribir unos vídeos de rehabilitación a nuestro paciente. Pues, ponemos en el buscador rehabilitación, vídeos. Siempre la palabra vídeos. Si queremos vídeos, hacemos clic. Y luego tenemos que ir al filtro gráficos. Muy bien. Y aquí tenemos vídeos de varios ejercicios de rehabilitación que podemos enseñar al paciente o incluso los podemos enviar por correo. Bueno. Como veis, son en inglés. Por lo que no sé si... Perdona. Sí, dime. Es que cuando escribes rehabilitación vídeo a mí solo me salen todos los artículos, no me salen los vídeos. Es que tienes que... Para que te salgan, tienes que poner el filtro... Una vez te han salido los resultados, tienes que hacer clic en gráficos. Vale. Perfecto. Gracias. Siempre es este paso, ¿no? Vídeos y luego gráficos. Porque si no salen solo artículos de rehabilitación. Perfecto. Gracias. También hay vídeos de temas de acografías y tal. A ver, no es el gráfico más numeroso, pero sí que se pueden encontrar algunos. Muy bien. Y vamos a acabar en una novedad en UpToDate reciente, que de hecho es un programa piloto, pero que va creciendo porque está teniendo bastante aceptación. Y que son unos temas escritos por pacientes en los cuales explican su experiencia con la enfermedad. Para encontrar estos temas, ponemos Patient Perspective o bien Perspectiva del Paciente. También los encontramos. Perspectiva del Paciente. Ahora tenía el filtro gráfico expuesto. No. Vamos a adultos, que es el filtro para la mayoría de búsquedas. Muy bien. Bien, pues aquí tenemos estos temas clínicos que han escrito pacientes en los cuales explican su experiencia con una enfermedad que normalmente tiene un impacto elevado en su calidad de vida. Tenemos aquí de Parkinson, de enfermedad celíaca, de, por ejemplo, ELA, urticaria crónica, etc. Por ejemplo, vamos a ver uno de urticaria crónica. Aquí, pues, tenemos el tema que ha escrito una paciente y nos habla de un poco, pone el contexto, ¿no? Cuando, desde cuando empezó a tener urticaria, ¿no? Cómo fue el recorrido, ¿no? Hasta llegar al diagnóstico y cuáles han sido sus tratamientos, los efectos adversos que ha tenido, después también complicaciones que le han salido, cómo ha sido el seguimiento, ¿no? Y también siempre encontramos el tema de la comunicación entre el médico y el paciente, ¿no? Cómo ha sido entre la paciente y el médico, incluso si ha usado redes sociales, ¿no? Etcétera. Y también qué ha aprendido, ¿no? De esta experiencia con la enfermedad, ¿no? Nos habla de qué ha aprendido, qué habría podido ser mejor, ¿no? Temas a tener en cuenta, tanto para el paciente como para el médico. Y, pues, bueno, son estos temas que son interesantes si queremos ver la perspectiva del paciente y también puede ayudar en la toma de decisiones compartidas. Pues los podéis encontrar aquí en perspectiva del paciente. Muy bien. Y con esta novedad, pues, acabo la sesión de Up to Date, ¿no? Y ahora, pues, podéis hacer las preguntas y los comentarios que queráis. Y, mira, voy a dejar de compartir la pantalla. Y me pondré el vídeo para que me veáis. Y ahora quedo a vuestra disposición para cualquier tema que queráis. Pues, pues, Teresa, una duda. ¿Es posible obtener la grabación del curso de hoy? ¿Recibirla en nuestros correos para que podamos, si en algún momento se nos ha escapado algo o no hemos comprendido bien algo, podamos repasarlo? Sí, por lo que tengo entendido, Juan, el responsable de recursos de la biblioteca, él, bueno, él va a colgar la grabación en la biblioteca. No sé si os la puede enviar por correo electrónico, pero estará disponible en la biblioteca. Pero, sí, si no hace falta que me la envíe, sino el recurso para acceder a ella. ¿Se me escucha? Sí, sí. Recomentaros que se sube al canal de YouTube de la biblioteca virtual. ¿Al canal de YouTube? Sí. Vale, estamos subiendo por orden cronológico, veréis todas las sesiones que hemos estado haciendo y esta será la última que aparezca, aparecerá en la página de inicio del canal. Gracias. A partir de mañana ya se subirá. También voy a enviar a Juan, pues, unos materiales didácticos y hay una guía rápida donde muestra un poco cómo usar up-to-date y cuáles son las diferentes funcionalidades que tiene. También están estos documentos que os pueden ayudar en el uso de arte. ¿Y esos documentos, cómo los conseguimos, Juan? Os lo envío a correo electrónico, os iba a comentar una cosa, porque tenemos el correo gracias al registro que habéis hecho previo. Pero en la página, voy a compartir, ¿vale? La página web de la biblioteca. Bien, una vez que estamos en la página web, ¿se ve? Sí. Vale. Pues la página web, aquí en servicios, al final, tutoriales, ¿vale? Picáis en tutoriales y tenemos los tutoriales por distintos servicios a la biblioteca virtual, así como por los recursos. ¿Vale? Aquí tenéis los servicios y en la parte de abajo los recursos. Si buscáis Act Today, está al final, ordenado por orden alfabético, aquí tenéis multitud de recursos y tenemos los enlaces a distintas sesiones que hemos hecho con anterioridad. De Act Today también que van al canal de YouTube. Estos enlaces también enlazan con el YouTube. Y aquí tenéis la ayuda, cómo es la búsqueda avanzada, cómo hacer una búsqueda, la guía de registro para crear una cuenta personal y poderos descargar después el app de Act Today, la guía rápida, ¿vale? Tenéis multitud de enlaces. Y el canal de YouTube de la biblioteca virtual, aprovecho, ya que estamos aquí, si me voy a la página de inicio, aquí tenéis los iconos de acceso a las distintas redes de la biblioteca. Si os vais aquí, vais al canal y aquí tenemos las distintas sesiones. Aquí tenemos las distintas sesiones clínicas que hemos ido haciendo por fecha. y aquí están también las de... Y picamos aquí, pues están todas las que hemos ido haciendo y a partir de mañana aparecerá esta última que hemos hecho. Y caídos en cualquiera de ellas y accedéis al vídeo de la sesión. ¿Vale? Gracias. Dejado de compartir, Teresa. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda más, aproveche que está Teresa con nosotros y le haga la consulta. Yo tengo una duda. Cuando accedemos a un recurso, ¿la referencia bibliográfica se puede descargar de alguna manera o tenemos que de una en una poder descargarla en algún gesto de referencia? No, lo que se puede hacer es un tema clínico entero se puede se puede imprimir, lo podemos imprimir o guardar como PDF, pero descargar bibliográficas de forma individual no. Los temas, mira, por ejemplo, voy a mostrarlo un momento si queréis. Un momento. Vamos a un tema clínico por cualquier tema. Vale, pues aquí tenemos todo el tema. Comparte pantalla, Teresa, no se está viendo lo que... Disculpad, disculpad. ¿Veis la pantalla de UpToDate ahora? Sí. Sí, sí. Vale, pues lo que se puede hacer con el tema clínico incluidas todas las referencias que hay siempre al final, mira, si vais al final, veis aquí, están al final del tema, ¿vale? Si os imagináis un documento de Word, pues al final del documento están todas las referencias, pues lo que se puede hacer es lo podemos imprimir, podemos imprimir ya sea en una impresora o como PDF. Pero descargar las... descargar las referencias de forma individual, lo que se puede hacer, por ejemplo, es, si vamos a la referencia, no, no se podría imprimir. Como mucho, pues ya está una captura de pantalla de la página de este resumen. Pero imprimir, imprimir, se puede imprimir el tema de UpToDate, solo. Vale, vale, perfecto, pero eso, como veo que se puede luego compartir lo que... Sí, sí, se puede compartir, ¿eh? Lo podéis, un tema clínico, lo podéis compartir con cualquier compañero, colega, paciente, con quien sea, sí. Vale, vale, gracias. Buena pregunta, Rubén. Gracias. 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 Muy bien. ¿Alguna consulta más a Teresa? Soy Antonio, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos, Antonio. No, no he usado UpToDate hace tiempo ya, lo sé, la verdad que no recuerdo muy bien el manejo. UpToDate lo que nos facilita es recomendaciones sobre patologías o fármacos, ¿no? En sí no se realizan búsquedas bibliográficas, ¿no? Bueno, esta mañana en concreto, perdón, estábamos discutiendo sobre el uso de fórmulas caseras en la aplicación de NEMA de NEMA evacuatorios, perdón. Esa búsqueda en UpToDate mientras hablaba, Teresa, por cierto, gracias por tu obsesión. De nada. Yo he estado bicheando y no soy capaz de encontrarla. No sé si esa búsqueda de artículos o de... la puede realizar en UpToDate. Vamos a buscar, a ver qué encontramos. Venga. Un segundo, ¿eh? O sea, lo... El tema sería estreñimiento, las palabras clave. Sí. Estreñimiento, NEMA, fórmula casera, no sé cómo sería. Vale, claro, natural, aquí los temas que hay en UpToDate están basados en la evidencia y remedios caseros no vamos a encontrar porque solo hay tratamientos, digamos, basados en la evidencia. También encontramos información sobre temas naturales, ¿sabes? De hierbas naturales y tal. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a buscar, a ver, estreñimiento, bien, estreñimiento a remedios naturales. A ver, tenemos un tema aquí de estreñimiento en el paciente mayor. Sí, sí, hace al que ha llegado. de estreñimiento crónico, por ejemplo, y vamos a ver si hay alguna parte del tema que hable de algo ahí. ¿Qué tipo de laxantes o...? En este caso sería un NEMA, la aplicación de un NEMA vía rectal. La pregunta era a los pacientes en casa, a pacientes mayores, poderle recomendar si procede el habitual NEMA de agua jabonosa, por ejemplo, o agua con aceite de oliva, o... Aquí lo que... Mucha literatura que hay extracientífica que no... que ignoro si hay alguna evidencia sobre ello. Aquí en este tema de estreñimiento, de constipation, lo que he hecho es, ahí en el tema hay como un buscador pequeño y si pones la palabra, pues luego te sale donde está la palabra en el texto. Tenemos aquí que habla de un NEMA con aceite mineral, Will Help, esto, ¿no? Para proveer lubricación, etc. Aquí también está hablando de otro otro enema, water soluble con agua, ¿no? Sí, correcto. ya que... Con agua de piso. Te buscas y sí que se encuentra alguna cosa, Algo hay. Algo hay. Exacto, es un poco a veces explorar un poco y hasta que se dé con la información. Y también un truco que os doy es que a veces si queremos apuntar más fino en la búsqueda pues mejor hacerla en inglés. En castellano también funciona bien pero si lo hacemos en inglés pues a veces nos saldrá un resultado más más adecuado a nuestra búsqueda. Vale, eso quería preguntar yo que si salen los mismos resultados si hacemos la misma consulta en español o en inglés. Sí, tendrían que salir porque digamos el sistema este de inteligencia artificial traduce las palabras los términos de búsqueda que ponemos en castellano los traduce al inglés. Pero yo creo que a veces por mi experiencia personal haciendo búsquedas en inglés afino un poco más los resultados. Si no probamos con las dos alternativas ya está. Exacto. Y otra forma de encontrar información en up to date que no sea por el buscador eso es cuando tengáis más tiempo si vais a temas por especialidad aquí en contenidos temas por especialidad si vais a cada especialidad pues dentro encontráis subespecialidades y dentro de cada subespecialidad pues encontraremos multitud de temas clínicos por ejemplo vamos a este de nutrición y dieta estamos en en temas pues especialidad en primary care y luego vamos a nutrición y dieta y aquí pues hay todo tipo de temas relacionados con eso con nutrición ¿no? y vamos viendo este no sé evaluación de la dieta en adultos como es una saludable en adultos beneficios y riesgos de la cafeína etcétera etcétera o sea que para si hay tiempo para explorar yendo a ver los temas por especialidad podemos buscar debajo de cada especialidad todo lo que encontramos aquí pensamos en geriatría por ejemplo pues pues enfermedad no sé hematológica ¿no? si hay que es otra forma de buscar si perfecto muchas gracias de nada alguna consulta más aprovechemos que está Teresa está animando la cosa en un principio no enseñaste una diapositiva de los temas más buscados eso nosotros no lo podemos ver ¿no? bueno si me mandan a mí Rubén yo os la puedo enviar os la puedo esa parte también se ha grabado se ha grabado todo vamos estamos grabando de hecho estamos grabando todavía no sé porque se ve interesante a ver cuáles son las consultas sí yo esa presentación Juan te la puedo enviar sin ningún problema ya ya que estamos aquí sí puedo confirmarte Rubén por ejemplo y al resto de personas que están en la sesión que extraje los otros días de Google Analytics y la estadística de acceso a la biblioteca virtual y efectivamente los datos de uso de Act Today por parte de Andalucía son bestiales y además se repite el patrón año tras año y los enlaces al contenido que analiza el Google Analytics Act Today es uno de los recursos más buscados en la biblioteca virtual y como estaba diciendo ella también hemos detectado que a raíz del área temática que hemos montado de Viruela del Mono se está accediendo mucho a cosas de Viruela del Mono en Andalucía y por ejemplo el tema que estamos haciendo con las sesiones clínicas ahora con enfermería con el NN Consul pues se está utilizando muchísimo el área temática de enfermería vamos a tener unos picos de uso que hace tiempo que no estábamos viendo entonces nos confirma que estas sesiones formativas la verdad que sirven para poner en valor los recursos que muchas veces pensamos que lo sabemos todo que ya hay cosas que se nos pasa o que viene bien refrescar y la verdad que está que se corresponde con lo que ella está poniendo y lo que estamos viendo por el Google Analytics de hecho yo también analizo después lo que buscan los usuarios a través del buscador geririón de la biblioteca y porque nos devuelve los términos que más utilizan en las búsquedas y mucho COVID que era de esperar también pero otras muchas causas sí el tema del COVID la verdad es que en 2021 bueno era los top 10 de temas más buscados era siempre COVID ahora en el 22 ha bajado un poco pero sí sí ha bajado un poco pero también hay temas relacionados porque un tema que nos llamó mucho la atención era la atención de los niños o estoy hablando del buscador geririón la atención de los niños en pandemia había mucho mucho y temas de duelo que claro ha habido tanta mortalidad y tanto problema con las familias que no ha podido despedir adecuadamente a su ser querido mucho sobre duelo y nos llamó mucho la atención pero claro son temas totalmente relacionados con con lo que hemos pasado con la pandemia bueno pues si nadie quiere preguntar algo más yo deciros que a partir de mañana ya con Lucía nuestra compañera Lucía prepararemos el vídeo y lo subiremos al canal de YouTube y lo difundiremos en redes para deciros que ya está en YouTube y ya lo podéis visualizar cuantas veces queráis y los tutoriales pues recordaros que está en la la sección servicios de la página web de la biblioteca y ahí están los tutoriales por recursos y podéis entrar a todos los tutoriales sobre UpToDate pues muchas gracias a vosotros muchas gracias a todos vosotros por vuestro interés y muchas gracias Juan por por coordinar toda la organización y por tu apoyo y nada quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que tengáis de UpToDate perfecto pues ya deciros que este año esta sería la última sesión sobre UpToDate pero que para el año que viene vamos a montar muchas sesiones sobre el uso de la biblioteca virtual y algunos de sus servicios y de recursos específicos y todas van a estar acreditadas por la por la agencia de calidad vale con lo cual que por lo menos ya que hacéis formación estén acreditadas ¿no? y acudir a los cursos muchas gracias a vosotros y si nadie quiere añadir algo más yo ya detengo la grabación y nos vemos en nuestra página web tenemos un formulario de contacto y cualquier cosa nos la podéis hacer llegar por ahí vale muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima